Pégale de una boludo, pégale de una Arrancó el partido señores en Santa Fe, Liga Profesional de Fútbol Unión Que puede quedar puntera hoy si gana frente a River Hoy de Marcelo Escudero, aquel ex jugador de River Esperando por el lunes, por mañana, la llegada y la presentación del Muñeco Gallardo Creo que el mejor técnico en la historia de River Y el mejor técnico en los últimos 10 años, 15 ponele Más o menos por ahí, no más Veremos cómo sale este lindo partido para reaccionar River va con prácticamente lo mejor que tiene ya con Pesela y Maxi Mesa El ex independiente confirmado como refuerzo del millonario Espero que sea una buena reacción, que gane el mejor y veremos qué pasa en Santa Fe Si Unión agarra la punta o River empieza a rimar un poquito más a los de arriba Uy, qué linda No, mirá el gol que se comió un batantúr Mirá el gol que se come Si se la daba, estaba solo Borja en el medio Que no lo quiere ni mirá Borja Que no lo quiere ni mirá Borja Qué linda jugada Uy, boludo, qué pelota sacó el arquero Se vuelve a salvar Unión, che, está mejor River, eh En 12 minutos está mejor River, eh Cabezazo González Pires, saca con la uña el arquero Cómo cerró el defensor, che, loco Parece que a los de arriba los motivó la llegada de Gallardo Porque está jugando bastante, bastante bien Y ya tuvo 3 chances claras de gol, eh Ah, no Pero cómo ganan de arriba No está marcando Unión, qué pasa muchacho Volvió a ganar de arriba River y pega en el palo A ver, en el palo pegó Oh, de Pablo Díaz y después el arquero tapó una pelota terrible Creo que por ahora la figura del partido del arquero Unión Me parece, mirá la pelota que tapa Arrancó el segundo tiempo señores en Santa Fe en el estadio de Unión Primer tiempo, creo que los primeros 15 minutos me parece Obviamente fue más que River, que Unión Tuvo las mejores chances Creo que mereció ir ganando 1 a 0 Pero después de los 15 minutos medio como que se apagó el partido Y fue bastante aburrido Esperemos que este segundo tiempo mejore Que Unión proponga un poquito más Quizás capaz que no propuso tanto Porque River no lo dejó Pero River estaba bastante bien hasta los primeros 15 minutos Y después el partido se apagó Esperemos que este segundo tiempo sea un poquito más entretenido Y que vengan los jóvenes Uy, qué pelota perdido Tardaste tanto, Morales ¿Por qué tardaste tanto? Tardó una eternidad el toro Van unos quilombos La defensa de River Uy, mirá que zapatazo Peor del travesaño Le quedó justo a González Pires No pasaba absolutamente nada Este segundo tiempo Una pelota parada Casi viene gol de River Pegale de una, boludo Pegale de una, amigo Terminó Pobre partido Pobre partido En Santa Fe Entre Unión y River No parecía que Unión si ganaba quedaba puntero No pareció de esos equipos Que si ganaba quedaba puntero Está bien Tenía River en frente Pero River también Quizás creo que Entre los dos El que mejor chance estuvo Fue River Los primeros 15-20 minutos Nada más Después no pasó absolutamente Más nada En el segundo tiempo Quizás un pelotazo De González Pires En el travesaño Y una jugada aislada Unión Fue más peleado Que otra cosa el partido Creo que el empate Puede ser justo Hasta se puede llegar a decir Que si tendría que haber habido Un ganador Y obviamente Tendría que haber sido River Porque En el primer tiempo Los primeros 15 minutos Tuvo un par de jugadas En el que se lució El arquero de Unión Una que pegó en el palo En el segundo tiempo Una que pegó en el travesaño Pero fue un pobre empate Un pobre partido Que no tuvo casi Después de los 15 minutos Nada de situaciones de gol Y termina siendo Prácticamente un empate justo Unión queda segundo River sigue quedando Un poquito más abajo Con 14 puntos Y a la espera De que asuma El muñeco Gallardo 1-0 River En Santa Fe Frente a Unión Esta fue la reacción Del Bostero Al pobre partido Que se jugó En Santa Fe La figura del partido Por lo menos para mí No sé ustedes Déjenme en los comentarios Si piensan igual Fue el arquero de Unión Con esas dos tapadas Que tuvo en el primer tiempo Espero que te haya gustado La reacción Nos vemos en algún próximo video Obviamente no te olvides De suscribirte a mi canal Mi nombre es Héctor El Bostero Para más videos